Próxima estación A la vía de oscura Próxima estación El camiso Próxima estación Carrieta Próxima estación Torre Aries Próxima estación Suante Próxima estación Ciudad Lineal Próxima estación Pueblo Nuevo Correspondencia con Lidia 7 Próxima estación Quintana Atención Estación en curva Al salir Al salir Tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y andén Próxima estación Próxima estación Próxima estación Correspondencia con Línea 2 Próxima estación Próxima estación Próxima estación Correspondencia con Lidia 9 Próxima estación Próxima estación Próxima estación Gran Vía Gran Vía Correspondencia con Lidia 1 Próxima estación Correspondencia con Correspondencia con Lidia 3 Próxima estación Próxima estación Próxima estación Correspondencia con Lidia 2 Lidia 2 Lidia 2 Lidia 3 Venga a romper una talla ahí en el principio Atención Estación Estación en curva Estación en curva Al salir Tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y andén Próxima estación Lala Atención Estación en curva Al salir Tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y andén Próxima estación Próxima estación Puerta de Toledo Atención Estación en curva Al salir Tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y andén Próxima estación Acacia Correspondencia con Lidia 3 Y cercanías 20 Próxima estación Irán Correspondencia con Cercanías 20 Próxima estación Próxima estación O muerto Correspondencia con Correspondencia con Línea 6 Próxima estación Correspondencia con Cercanías Atención Atención Estación en curva Al salir, tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y andelo. Próxima estación, Pismán, Próxima estación, Campamento, Próxima estación, Casa de Campo, correspondencia con Línea 10, final de proyectos. Pismán, Próxima estación, Casa de Campo, correspondencia con Línea 10, final de proyectos.